Y el gobierno nacional decidió que ya es hora de ejecutar obras inmediatas para mejorar las condiciones de la zona transitoria veredal Caño Indio en el Catatumbo. Raúl Garzón, muy buenas tardes. ¿Y cuáles serían estas obras que se estarían ejecutando? Hola, muy buenas tardes. Después, mejorar las condiciones de la vía de ingreso a la vereda Caño Indio es una de las prioridades que dará el gobierno nacional luego de este encuentro con los gobernadores de los cuatro departamentos en donde se encuentran estas zonas veredales. Esto debido a las dificultades de abastecimiento tanto de alimentos como de materiales de construcción. La primera cosa es el arreglo de la vía. Es necesario reactivar de manera inmediata este tema. El tema de la salud, no solo para la FARC sino para la comunidad. Y hoy la llegada de los proyectos de acción rápida de la Agencia del Postconflicto de Renovación Territorial. En un primer lugar el TARRA y Teorama. Y eso es lo que vamos a tener hoy claro para acompañar hoy. Digo de alguna manera, continúa la preocupación por el orden público en la zona del Catatumbo. En las últimas horas se conoció el secuestro de una ingeniera al servicio de una empresa palmicultora en el municipio de Tibú. Una coordinación mucho más rápida, efectiva entre las fuerzas, tanto policiales y militares. El señor gobernador también tuvo la posibilidad de reunirse con el ministro de Defensa. Y este lo que ha pedido es esa coordinación rápida y efectiva de las fuerzas. Se puede hablar más adelante de un aumento del pie de fuerza de mayor tropa, pero hay que controlar las zonas que han abandonado la FARC para que no se vuelva a hablar de abandono del Estado. Condiciones que se espera que se mejoren especialmente allí en la zona del Catatumbo, que sigue siendo neurálgica, especialmente por la presencia del EPL o del Grupo Armado Los Pelusos. Gracias.